Las últimas noticias del CineKey Revelan las primeras imágenes de Natalie Portman como Thor La cuenta de Twitter de Thor compartió algunos diseños del nuevo merchandising de la próxima película Y lo mejor de todo es que al parecer será muy similar a su contraparte de los cómics De acuerdo con la cuenta de Twitter, estas camisetas fueron obsequiadas al staff de la película Después de que terminaron las grabaciones de Thor Love and Fun Durante la primera edición de la DC Phantom, Warner Bros. reveló el arte conceptual Del nuevo traje que usará Barry en su película individual El nuevo traje contará con una nueva textura de circuitos centralizados alrededor de la insignia del velocista Escarlata Esto parece sugerir que el diseño del traje podría ser la clave para los viajes en el juego DC censuró la serie de Harley Quinn por una escena sexual de Batman Al parecer los ejecutivos tienen reglas muy estrictas para sus figuras legendarias Y los creadores de la serie animada de Harley Quinn lo descubrieron de una singular manera Los héroes no hacen eso, aquel es el argumento ejecutivo de DC Que les habría dado a los responsables de la serie animada Para justificar la eliminación de una escena de sexo en el programa Ya que la compañía no habría querido mostrar al caballero oscuro complaciendo a Karl Roman El día del fin del mundo tendrá secuela De acuerdo a Deadline, Gerard Butler volverá a colaborar con el director Rick Roman En una nueva película que se llamará Greenland Migración Esta nueva cinta continuará la premisa del thriller de acción que debutó en 2020 En vísperas de las grabaciones de Guardianes de la Galaxia 3 Zoe Saldaña subió en su cuenta de Instagram una foto donde salía Gamora con ojos verdes En su post comentó que James Gunn, director de la trilogía de Guardianes Quería que sus ojos combinaran con su piel También agregó que estaba agradecida por no tener que usarlos Ya que eran muy incómodos La siguiente entrega del equipo está planeada para estrenarse en 2023 ¡Suscríbete al canal!